Mi capitán, han matado al mayor Strassel. Arreste a los sospechosos. Sí, mi capitán. Llévenle en ese coche y ustedes síganle. Rick, usted ya no es solo un sentimental, sino que además es un patriota. Quizás sea este un buen momento para empezar. Es muy posible que sí. Tal vez le conviniera a desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brasaville. Podría facilitarle un pasaje. ¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos. Ese dinero podrá pagar nuestros gastos. ¿Nuestros? Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.